El trabajo que se está realizando es en la recomposición de los carteles de, más que nada, la señalética petonal en todo el campus de la universidad. Ya hacía bastante tiempo que estaban deteriorados y bueno, renovamos nuevamente el ploteo de los carteles con la señalética acorde a lo que se definió en un estándar de lo que sería la forma de señalizar los lugares dentro del campus. ¿Cuáles son las características generales en esta forma de señalizar? Bueno, las características generales básicamente están definidas por colores, las facultades tienen asignación de colores entonces en la señalética respetamos esos, las flechas que indican a las facultades están identificadas por el color de cada una de ellas y después, bueno, los espacios comunes que esos sí no tienen definidos colores pero están definidos dentro de las dependencias dentro del campus de la universidad. ¿Esto se complementa de alguna manera con el proyecto de la aplicación vigente del campus universitario? Exactamente, la aplicación está incluida dentro de la cartelería por medio del código QR para poder descargarla y también obviamente tiene la intención con esta semana porque estamos por recibir a los chicos de las secundarias en las actividades de la JUPAS, entonces poder tener el campus bien preparadito para que los chicos se puedan guiar y empezar a conocer la extensión que tenemos dentro del campus, más allá de que va a haber actividades donde se van a hacer recorridos para que los chicos conozcan, que dentro del campus se puedan empezar a ubicar también con este tipo de señalética. Justamente, ¿cuál es el aporte que desde la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios van a desarrollar para estos dos días de jornadas de puertas abiertas? Bueno, en las jornadas estuvieron organizando varias actividades, dentro de la Secretaría básicamente nos abocamos a la organización de los stands de las facultades y de las secretarías dentro de la Plaza de la Militancia. Los stands van a estar organizados en las galerías de Pabellón 2, Pabellón 3, Bedelia y Secretaría de Planeamiento. En ese lugar se van a ubicar todos los stands para que los chicos puedan recorrerlos libremente y que no haya ninguna otra actividad y puedan tener libre acceso. En ese sentido, como años anteriores, también estaban dentro de la misma actividad y de la misma Plaza de la Militancia los puestos de comida que ofrecían los centros de estudiantes, otras asociaciones o agrupaciones. Decidimos este año poder organizarlos en un patio de comida para que tengan un espacio particular para que los chicos puedan comer en el horario de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Así que acá, entre el espacio que corresponde al comedor de la Universidad y el Pabellón B, en el jardín se está organizando todo un patio de comida donde van a estar las mismas agrupaciones que están todos los años los centros de estudiantes y se llamaron algunos foodtakers para que también los chicos puedan tener alguna otra alternativa de comida. Y toda la comunidad universitaria, obviamente, son dos días prácticamente de festejo de la universidad donde recibimos alrededor de 5.000 chicos de secundario de toda la región y de la ciudad de Río Cuarto. Así que tenemos que aprovecharlos y mostrarlos como tal. ¡Gracias!